Su expectativa sobre la reunión de mañana, sobre el diálogo de alto nivel con los empresarios de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que su gobierno dará a estos inversionistas? ¿Qué expectativas tiene del encuentro? ¿Cómo se llevará a cabo? Si gustan, platicamos de eso mañana. Mañana viene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos en México. Y también va a haber una conferencia de prensa después, donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento, empresarios nacionales y principalmente de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el primero de octubre, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar, es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? ¿Dónde hay energía? ¿Va a haber energía eléctrica? ¿Dónde hay agua? Entonces, nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de Polos de Bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta, las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país, en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo conseguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana. Decía el primero de octubre, yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, presidenta.